Residencias para mayores La Torre. Empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com En Quesería Terras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Que sería Terras Altas, Erraez Hurtado, en San Pedro Manrique. Benito Serrano, Saturnino de Gregorio y Yolanda de Gregorio han mantenido hoy una reunión con Verónica Casado para buscar soluciones al problema de los nueve médicos. Los representantes sorianos han manifestado su preocupación por la situación en la que pueda quedar la provincia con la marcha de estos nueve profesionales. La Consejería de Sanidad se compromete a la reorganización del sistema sanitario en Soria. También se trabajará en la captación de nuevos médicos para la provincia. Se han transmitido desde la gerencia y desde la consejería que se va a llevar a cabo una reorganización del sistema sanitario en la provincia de Soria acorde a nuestras necesidades y sobre todo una garantía del sistema asistencial. Asimismo desde el primer momento se va a trabajar en la captación de nuevos médicos para que vengan a la provincia de Soria y así garantizar como consecuencia de la oferta de empleo público esto tan demandado por todos los profesionales sanitarios y tanto por el sector de las organizaciones profesionales médicas y también por las organizaciones sindicales que es la estabilidad en el empleo a través de esta ejecución de oferta de empleo público. El presidente de la Diputación de Soria ha destacado que hay un compromiso de la Consejería de Sanidad para garantizar la asistencia a los vecinos de los municipios afectados por la marcha de los nueve médicos. En primer lugar el compromiso de la Junta de Castilla y León de mantener la calidad sanitaria en toda la provincia y de que el servicio se va a seguir prestando en todos los pueblos donde se produce esta circunstancia de que estos nueve médicos tienen que tomar posesión en el sitio donde han aprobado su posición y por otro lado el compromiso también de la Junta de Castilla y León de contratar profesionales para cubrir estos huecos que ahora se nos van a quedar que es básicamente lo que desde la provincia de Soria veníamos demandando. Gracias.